...y me equivoco. Yo estoy con Teodoro, siempre a la izquierda. Mi tarjeta, la del MIR, siempre a la izquierda. Mi primer voto es por el cambio. Nuestro voto tiene poder de cambio. Con Teodoro y el MIR, siempre a la izquierda. Todos juntos, por el cambio que logramos, unidos en la victoria, ven y canta por el más. Y ahora que ya ganamos, reuniendo corazones, que de todos los rincones, venimos a celebrar. El pueblo venezolano, comparte su sentimiento. En Rimbos y el Boteo, de dicha prosperidad, cantemos con emoción. Venezuela va ganando, con el MIR va conquistando, progreso y prosperidad. Cantemos con emoción, Venezuela va ganando, con el MIR va conquistando, progreso y prosperidad. Cambio y felicidad para toda Venezuela, con Teodoro y la gente del MIR. En cinco años conquistamos la democracia porque seríamos libertad, honestidad y bienestar. Los que nos han gobernado no cumplieron, porque democracia no es basura, ni desempleo, ni deuda, ni corrupción. Democracia es gobernar para el bien de todos. Por eso Venezuela merece el cambio. Tu voto y el mío tienen poder de cambio. Con Teodoro y el MIR siempre a la izquierda. El MIR es el MIR. Los solanos tenemos la mala costumbre de castigar a los gobiernos adecos votando por COPEI y a los copellanos votando por ADECO. No cometamos hoy el mismo error votando por el candidato adecos. Tu voto tiene poder de cambio. Con Teodoro y el MIR siempre a la izquierda. El observador, dentro del operativo Decisión 83, continuamos aquí registrando para ustedes detalles del mítin de clausura de la campaña presidencial de Teodoro Pecov. La avenida Bolívar y la avenida Fuerzas Armadas, como pueden ustedes observar en la Cámara de Juan de Dios Medina, ya se encuentran congregados numerosos militantes y simpatizantes de los partidos que apoyan a Teodoro Pecov, el movimiento del socialismo más, el movimiento de izquierda revolucionaria, así como grupos de independientes que están congregados en lo que se llama Venezuela Independiente. Minuto a minuto, a través del operativo Decisión 83 de Radio Caracas Televisión, llevaremos a ustedes todos los detalles del desarrollo de la campaña electoral y el 4 de diciembre sabrán ustedes de inmediato quién será el próximo presidente de la República. Fuerzas Armadas, Caracas decidió cambio. El mítin más grande y más alegre jamás se ha realizado en la capital selló el triunfo de Teodoro y el más. Decídete tú también. ¡Porque vamos a ganar! ¡Con Teodoro ganarás! ¡Claro al gobierno! Para que no siga la rochelita esa del Sierra Nevada y el BTV. Y obligar a los diputados a trabajar por el país. Con mayoría socialista en el Congreso, comienza el cambio. Nuestro voto tiene poder de cambio. Hombres y mujeres independientes, sinceros y honestos, llevan el MIR al Congreso para defender los intereses de nuestro pueblo. Con Teodoro y el MIR siempre a la izquierda. ¡Gracias!